Me dicen que la suerte gira y que le toca a cualquiera, a cualquiera Y yo que nunca vi la guinda del maldito pastel Y ahora mi perra en el sofá junto a mi sombra te esperan, te esperan Tú lo sabes muy bien Ven y volvemos deprisa, ven que nos guíe tu risa, ven la ciudad se derrumba y sé que Si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez En trozos de papel, en restos del ayer se equivoca el destino Lo siento en llevarme a tu boca, si no te vuelvo a ver Lo que sentimos en los huesos no lo entiende cualquiera, cualquiera Aquella tarde que dijiste yo te voy a querer El universo que creamos nunca tuvo fronteras, fronteras Tú lo sabes muy bien Ven y volvemos deprisa, ven que nos guíe tu risa, ven la ciudad se derrumba y sé que Si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez En trozos de papel, en restos del ayer se equivoca el destino Lo siento en llevarme a tu boca, si no te vuelvo a ver Sabes que podría haberte dado el universo con sus alas y su fuego déjate llevar Es el intervalo de tu piel hasta mi boca, lo que mata me provoca porque quiero más Sabes que podría haberte dado el universo con sus alas y su fuego déjate llevar Es el intervalo de tu piel hasta mi boca Si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez En trozos de papel, en restos del ayer se equivoca el destino Si entonces llevarme a tu boca, si no te vuelvo a ver En trozos de papel, en restos del ayer se equivoca el destino Si entonces llevarme a tu boca, si no te vuelvo a ver Gracias por ver el video